Os damos la bienvenida de nuevo al ciclo Cinemarchivo de la Oficina Producciones Culturales en la Casa del Cine. La película que vais a ver el 5 o el 6 de abril, cualquiera de los dos días que vengáis, va a ser The Crowd, infamemente traducida en España como Y el mundo marcha. Está catalogada como un western romántico y por época, 1928, podría ser expresionismo tardío, pero en Estados Unidos no acabó mucho de cuajar ese género. Ya vais a ver que no guarda muchas de las características, pero algo queda. Como anécdota, esta película estuvo nominada a dos Oscars, Mejor Dirección y Producción, en la primera edición de los Oscars, en 1928. No se llevó ninguno, pero se podía haber llevado los dos porque es buenísima. Vais a ver a un joven llevado por el idealismo, la ambición y las esperanzas que acaba aterrizando como un paracaidista en la gran ciudad con las consecuencias que ello conlleva. Una performance siendo aplaudida por toda la multitud de crowd. Disfrutad de la película, disfrutad del cine, bueno, disfrutad en general.